La toqueo pa' la fiesta, la jema que no mierda, me dice que esta dieta La toqueo pa' la fiesta, la jema que no mierda, me dice que esta dieta La toqueo pa' la fiesta, la jema que no mierda, me dice que esta dieta La toqueo pa' la fiesta, la jema que no mierda, me dice que esta dieta La toqueo pa' la fiesta, la jema que no mierda, me dice que esta dieta Baila como preta Baila como preta, me dice que esta dieta La toqueo pa' la fiesta